Buenos días, Coco Briceño. ¿Se suspendió el acto que estaba previsto para hoy por el Día Nacional del Petróleo? Sí, tomamos la terminación anoche por el clima. Los pronósticos los daban fuerte viento hoy a la mañana. Pero resulta que, bueno, se han equivocado, mirá cómo está el día. Entonces decidimos suspenderlo porque la gente que viene acá es toda mayor. Claro. Y, viste, para estar parado al frío, al viento, no es conveniente. Entonces decidimos suspenderlo. Pero sí enarbolar el lugar, como todos los años. Hoy, bueno, 107 años de cumplimiento del petróleo nacional. Así que algunos van a venir seguramente. Yo tenía, estaba esperando una visita de Buenos Aires, de gente de YPF que viene justamente a tener una charla por lo que estoy virgando para poder tener el Museo del Petróleo, ¿no? Parece ser que por allí en Buenos Aires se han enterado algo y, bueno, vienen a ver qué es lo que yo pretendo, qué es lo que tenemos nosotros para mostrar, cómo podemos trabajar en conjunto. También, Coco, la iniciativa de tener la bandera Mapuche en el sector. Sí, yo, bueno, esto viene ya hace varios años atrás también. Pasé una nota al señor Intendente, el señor Intendente José Río Seco, nativo de aquí de Gutiolcó, sangre también originaria, que nosotros necesitábamos un mástil más acá porque la comunidad de Mapuche, por ley provincial, necesita, y yo también necesito, tener esa bandera Mapuche aquí. Porque nosotros en YPF tuvimos muchísimos apellidos, muchísimas familias Mapuche. Y es necesario y sería como brindarle un homenaje al esfuerzo que ellos también hicieron. Como ven ustedes, el mástil no está. No sé el motivo por qué no está. Seguramente no habría un pedazo de fierro, pero bueno. Para mí es doloroso, para mí es doloroso, ¿viste? Porque es como hacer una discriminación, seguimos discriminando.